Siempre que viene me da un poquito No, ahí está Ahora sí Con todo, Paco Como dice ella, le da canechita Ya se limaron a Pereza Yo ya voy a volver a cantar la canción que dice Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré de Toco hasta Zabal Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo de departamento Que recorrer Anda con todo, Muñoz Y el compa Maco Anda con todo, el compa Maco Compa Macito, ¿cómo estamos? Ahí vamos, un llamado ¡Quemado! Mire que yo ahorita Hoy prácticamente no trabajé Pero fui a hacer una obra social Con una tía Desde las 2 de la mañana ando despierto Fui a 6 y vengo a regreso De allá vengo Y mire que buen salón encontré ¿Cuánto sale el pasaje de aquí allá? A la hora, a 20 Mejor a la misma Mira que usted ya está de la tercera edad De la tercera edad Yo creo que ya anda cerca Anda cerca, pero lo más alto Tiene parte 5 entonces ¿Tiene parte 5 entonces? Miren, no está Chihuimba ¿De los 60 para allá Ya es de la tercera? Sí De los 60 para allá Huele bien a papas Sí Bueno y Y Magda, ¿qué pasó? ¿Hay posibles Rencuerdos? Rencuerdos Aquí en San Jorge anduvo Mayd Ayer con Jorge Y me ayudaron a estos alborotos Ah, entonces ya se reconciliaron ¿Cómo? ¿Será que ya hubo? Ella siempre viene a visitarme ahí Ah 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 Caíste, Carmela Pero hay, hay Siquisiqui o no hay nada Siempre que viene me da un compito Ah No, ahí está Ahora sí Ahora Con todo, manco Como dice, como dice ella Le da canechita Ya se limaron las perezas Diciendo una, una, un chaval Ahorita ahí Que me, él me iba a dar salón Lo estaba esperando ahí también Ajá Dijo, Mayda dice que usted se ha ido de la casa ¿Por qué? ¿Por qué ha querido? Ajá La casa es, es suya Es de mayor Y usted no tiene por qué andar en la, andar para allá Y para atrás Pero y por qué es que le pegue el feo a ella Entonces que a veces lo corre Es que usted no le ha preguntado a ella Cuando, 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 cuando Cuando están solos y que están de buena No le ha dicho usted Bueno y por qué me corres a veces Sí, eso es lo que yo le digo Vos era lamentada de menopausia, don Maco Y eso afecta a las mujeres La menopausia ¿Qué será ahí? ¿Qué estará pasando? Es que ella es que Ella es la que se mete a rollo Cuando yo estoy en la casa Y a, a, a puñarme, a vertearme A, a, a mentarme mujeres Y ya por último ahí ¿Qué amos te metiste con el qué? Es que no hay que Que andate, andate con diaquea Que, andate con el adiento de tío Que andate con el mar Que, andate con el mar Que, andate con la, para, 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 para... Patriujillo, ya te estoy esperando la otra A mí no me estés boniendo No hombre No, pero ya, es porque hay reconcilio Maco pero el chico habrá habrá o sea ir a regresar más allá a la zapera como que llamo el barrio y la red y la volver a volver más allá o como mira la situación maco cuando yo estoy allí no hay otra ventaja de estar solo aquí que le puede llegar otra visita aparte de maika de repente los visitas más cariñosas y hay chance para que maco está activo con el psiqui psiqui a cualquier visitante puede darle candela pero pero usa 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 energizantes o no pero macho o de las azulitas no usa nada de eso solo una recta o una cervecita pero con todas las ganas del mundo ajá pero usted no le va a hacer lo que ella a veces o será que se inventa ya que a veces tiene el novio o los papeles de los dos de usted es para ponerlo de los dos creo que a quien le da como llamar así porque te dice ella va pero yo creo que yo creo que más que todo lo haces para ponerlo bravo pero usted es celoso o no es de los dos no yo no padeco de esa enfermedad de celo no hombre ah pues si que maco entonces pucha ah y si que si que de nuevo entonces con magda esto está épico esto es descontrológico no hombre nosotros todavía lo tenía por la calle la amargura pero ya vimos de que le dedico a que a canción que entre golpes y besos es odio y deseo pasión y ternura maco y pauda que se ama estando en la cama hacen mi locura hacen el psiqui psiqui o sea que un día de estos le van a hacer más hermanitos a Borbe bien que le hacen hermanitos creen que hay posibilidades maco no puede ser todavía pega las pedradas ahí está con todo el compa maco el mero tesón de las hembras maco no es mandilón había una chamba que había muy bonita ahí pegadito desde la india a la otra plantina y era muy bonita y no le tiró ahí algo usted un verso y le tiré el mero pero estaba con otro chaval y no estaba tomando y yo me vi un parco medio pero ella me dijo diseño que fuera al cuarto ah al mandado pero hay que listar sus 300 maco o cuánto menos 200 200 pesos vaya pero miren que es bonita ya pero miren que es bonita ya ay 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 como es como es Chago mamita ay 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 mamita ay 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 mamita ortate maxo usted ha conquistado mujeres a puras alboroto así que tal vez ya tengan hambre y usted les regala unos 2 alborotitos y venga para goals von CDC como el francito aparte Bueno, saludos ahí para todos los suscriptores, Maco Saludos para todos los suscriptores De parte del RIN RIN ¿Cómo es que le dicen? Blin Blin El Blin Blin De las niñas, pa El terror de las mujeres, bueno